Hoy vamos a recordar la adición y como ya sabemos representar con el vídeo anterior vamos a realizar una adición. Acá tenemos representado el número 342 que lo tenemos en esta parte de acá y acá el 115. Recordemos que el 342 son tres bloques de 100 más cuatro decenas y dos unidades y el 115 es una centena, una decena y cinco unidades y este está representado acá. Por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es sumar el 342 más el 115 que está aquí. Lo primero que vamos a hacer será agrupar todas las unidades del mismo valor o las del mismo color o las centenas con las centenas, las decenas con las decenas, las unidades con las unidades. Por lo tanto tengo tres centenas más una centena son cuatro centenas. Tengo cuatro decenas más una decena son cinco decenas y tengo dos más cinco unidades tengo las siete unidades. Por lo tanto 342 más 115 es igual a 457. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!